Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Bueno, pues un nuevo día estamos aquí con nuestra lectura. Mi nombre es Teresa y antes de empezar la lectura voy a dejaros unos decretos muy importantes para el día a día, para que hagáis estos decretos, estas afirmaciones, como queráis llamarlo porque siempre os digo que vayáis a ver los vídeos que tengo y no los encontráis. Entonces os voy a dejar unos cuantos decretos para que lo hagáis diariamente y veréis el cambio y la transformación que vais a tener en vuestro día a día. Pero no solamente es que dedicáis a pronunciarlos en un momento dado del día, es que lo sintáis, o sea, tenéis que sentir ese decreto que sale con esa devoción desde dentro y luego también vivir con el pensamiento en positivo porque si yo digo a una determinada hora cuatro o cinco decretos y luego yo vivo, pienso y hablo contrariamente a los decretos que he formulado pues ahí no vamos a tener ningún avance. Bueno, pues voy a haceros unos decretos muy sencillitos, muy cortitos porque así lo vais a entender mejor y va a ser más fácil. Bueno, cuando en el día a día te falte algo por ejemplo, tú estás arreglándote y te falta un alfiler te falta una aguja para coser algo, alguna cosa que te falte incluso si te faltan unas monedas, si te falta algo de dinero para concretar un pago, alguna cosa dices lo siguiente Mi mundo lo contiene todo Hoy todo está cubierto Hoy no te puede faltar nada La ley ya ha suplido todo lo que te puede hacer falta hoy Cuando estés atravesando por una situación complicada por una situación difícil que no sabes encontrar la solución que no sabes cómo salir de ese laberinto pronuncia lo siguiente Bendigo el bien en esta situación y quiero verlo Todo lo que necesito me llega en el momento perfecto y de la manera perfecta Yo soy un imán para la prosperidad y la abundancia en todas sus formas Yo soy la resurrección y la vida de mi dinero Yo soy la resurrección y la vida de mi negocio Aquí puedes decir todo lo que tú quieras Yo soy la resurrección de mi relación de pareja Todo lo que tú quieras que eso cambie de la noche a la mañana y que resurja y que lo que no es tan bueno se convierta en algo milagroso en algo magnífico repite estas palabras Yo soy la resurrección y la vida de lo que tú quieras ver transformado y cambiado ¿De acuerdo? Repite esto todos los días Gracias Padre que en el día de hoy todas mis necesidades están cubiertas Y no te olvides de esta afirmación Dios proverá, Dios proverá, Dios proverá Nunca, nunca te va a faltar de nada Todo lo que necesites lo vas a tener No te va a faltar nunca de nada Dios proverá, Dios proverá No me creas Hazlo, total no cuesta nada Es gratis Cuando necesites precipitar una gran cantidad de dinero una casa, lo que quieras No pidas una casa en pequeñito Pide una casa grande con todo lujo de detalles No seas escaso pidiendo Pide en grande Si necesitas dinero pide la gran cantidad de dinero que quieres ver precipitada en tu vida Si quieres un millón, dos, veinte millones de dólares Precipítalo en grande Siempre en grande Pero eso sí Cuando hagas tu pedido Nunca te olvides de lo siguiente De dar, o sea No de dar las gracias sino de hacerlo de la siguiente manera Tú pides lo que quieres pedir Lo que necesitas o lo que te apetece pedir Pero siempre cuando termines de hacer tu pedido dices En armonía para todo el mundo De acuerdo con la voluntad de Dios en nombre de Jesucristo bajo la gracia y de manera perfecta Gracias Padre que me has oído y siempre me oyes Y bien Con estos decretos veréis vuestra vida transformarse pero enormemente Yo te recomiendo que te compres una libretita muy pequeña un cuadernito pequeño y los escribas Total no son tantos decretos son poquitos y escribas estos decretos y los lleves siempre contigo lo tengas en casa o lo lleves en tu bolso o en tu cartera en un papelito y los digas constantemente Verás tu vida transformarse Bueno Vamos ahora a proceder a la lectura Vamos a iniciar la lectura Vamos a sacar tres cartas y vamos a ver qué es lo que viene para ti A ver Bueno pues aquí tenemos tus tres primeras cartas Un 6 de bastos La emperatriz y las de bastos Bueno pues nos está hablando claramente del tema laboral que no te va a faltar el trabajo que viene un trabajo nuevo un trabajo impresionante un buen trabajo una propuesta puede ser incluso hasta una propuesta de negocio una propuesta de inversión una propuesta de un proyecto nuevo y digamos que consigues tu objetivo consigues lo que te has propuesto en el terreno profesional si te has propuesto un ascenso si te has propuesto ganar más dinero lo que te propongas esto se hace realidad es empezar a ver empezar a ver los resultados empezamos a ver resultados sobre todo resultados que no se van a hacer esperar y que vas a digamos a dominar a dominar un poco el medio la situación y digamos que también vas a verte en una posición económica muchísimo mejor de la que tienes en estos momentos nada que ver nada que ver de digamos de las cosas que vas a empezar a ver aparecer en tu vida y a disfrutar claro que sí y a disfrutar y a disfrutarlo siguientes tres cartas vamos a ver bueno tenemos aquí el diablo tenemos un rey de copas y un dos de espadas situación que se puede volver un poco dañina puede que estés confiando en una persona una persona a nivel sentimental a nivel amoroso tienes una persona especial y tú confías en esa persona porque realmente tú digamos que quieres a esa persona tienes sentimientos de amor hacia esa persona y no llegas a ver el alcance de lo que puede digamos llegar a desempeñar esta persona esta persona es como que tiene una máscara es como que a lo mejor muy buenas palabritas por delante y luego sus sus actos pues no no son lo que nosotros pensábamos o esperábamos de esa persona por lo tanto esta persona en un momento dado no va a ser confiable y tú ahora mismo no lo estás viendo no lo estás viendo esta persona es un poco como te decía yo que mira por sus intereses una persona egoísta egoísta y tú eres todo lo contrario eres amor eres corazón eres sentimiento eres emoción lo que das es ternura emoción das mucho 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 de ti y estás recibiendo muy poco muy poco y eso te vas a dar cuenta más adelante ahora no lo ves ahora no lo estás viendo esta persona es egoísta solo va a pensar en ella por lo tanto tú ahora esta esta actitud de esta persona es tal el amor que tienes que no no lo llegas a ver pero más adelante digamos que entrarás en claridad todo es un proceso y todo llega cuando tiene que llegar lo descubrirás más adelante de acuerdo más adelante es cuando digamos pues se te pondrán por delante las cosas para que te des cuenta y para que las veas porque todo llega cuando tiene que llegar ni antes ni después de acuerdo bueno pues vamos con las siguientes tres cartas de acuerdo vamos a ver aquí tenemos un 10 de oros tenemos también la carta de la muerte la resurrección como yo le digo y un 7 de bastos estamos haciendo un gran esfuerzo un gran esfuerzo estamos poniendo energía esfuerzo tiempo digamos en en conseguir una meta en conseguir un objetivo en en que nos salga una aprobación a unos presupuestos a un proyecto algo algo estamos esperando que eso eso llegue y lo estamos esperando de hace tiempo no es algo que es que haya surgido ahora pero al final digamos que que las cosas se van a dar aquí hay un cambio inminente un cambio bastante fuerte y un cambio económico muchísimo más fuerte un cambio que te que te va a dar un subidón tremendo porque esta aprobación que tú estás esperando esto que tú estás esperando que llegue viene con mucho dinero y tú lo sabes que puedes ganar mucho dinero y lo sabes si se llega a dar lo sabes que viene con mucho dinero y eso se da eso se da esa aprobación eso que estás esperando se da y eso viene con mucho dinero puede que sea también que estés esperando la resolución de una herencia que hace mucho tiempo está parada que eso no no avanza bueno pues ahora sí que sí que lo vas a ver hecho realidad continuamos con tres cartas más bueno pues tenemos un dos de oros tenemos el sol y tenemos la justicia equilibrio nos están hablando nos están diciendo que tenemos que entrar en balance y en equilibrio con nuestra energía que vamos a tener esos momentos de recibir de tener y que también tenemos que ser agradecidos y también dar dar y recibir ese equilibrio entre el dar y el recibir puede que en los momentos que tú también no estabas bien recibiste en algún momento algún tipo de ayuda y ahora es como que tú tendrás que posiblemente ayudar a personas cercanas que tienes a tu alrededor y entonces nos está hablando de entrar en balance en equilibrio porque tienes el triunfo tienes esa felicidad que da el que las cosas se vayan realizando de que nos llegue pues dinero que nos llegue trabajo que nos llegue felicidad que nos llegue el amor de una relación de pareja todo eso está todo esto va a ir de la mano va a ir unido va a ir unido es como que el sol va a empezar a brillar y va a estar brillando mucho tiempo los éxitos la felicidad como decirte que vas a estar en en un estado de felicidad total y absoluta los que estáis pendiente de que os tiene que llegar una resolución de un juicio o algo no te cabe duda ya que teniendo la carta del sol a tu lado es un éxito total y que lo que te pertenece te lo van a devolver te lo van a dar te lo van a adjudicar y que sale favorable sea de lo que sea da igual si te has metido en juicio hasta yo que sé por un problema de un vecino pues eso se va a resolver a tu favor en eso no tengas dudas porque digamos que lo que viene es todo bastante positivo muy positivo muy positivo siguientes tres cartas bueno aquí nos están hablando de que un dos de bastos un caballero de oro y un dos de copas vas a querer ampliar tus horizontes vas a querer o viajar o salir a otro lugar o ir a a montar un negocio a otro sitio o ir a trabajar a otro sitio pero tú tienes planes de futuro tienes ambiciones y tus ambiciones son nuevos horizontes nuevas metas y puede que no estén donde tú resides actualmente aquí para muchos llega una relación una relación que llegará suavemente llegará tranquilamente llegará despacio se irá desarrollando despacio será una relación que los cambios no se van a producir con mucha rapidez es como que esta persona es de signo tierra y tendrá los pies muy en la tierra entonces iremos construyendo una relación a base de confianza y con el tiempo y con el tiempo no será algo que que surge de la noche a la mañana pero sí que se va a construir esa relación asentada y esa relación de pareja por parte de los dos con mucho amor con mucha entrega y con mucha dedicación con mucha dedicación digamos el uno por el otro continuamos con tres cartas más reina de copas ocho de bastos caballera de copas aquí tenemos digamos dos personas como muy afines en emociones en sentimientos que persiguen los mismos sueños las mismas metas los mismos objetivos y con unas noticias que nos llegan rápidamente estamos esperando noticias o estamos esperando comunicarnos y hay ese encuentro si estás en contacto cero con tu persona especial digamos que eso va a dejar de ser ya así que el contacto en la comunicación va a surgir va a surgir el entendimiento porque digamos que vamos a hablar los dos el mismo idioma por lo tanto aquí hay una afinidad increíble en cuanto a sentimientos y emociones por parte de los dos en igualdad de condiciones estáis en igualdad de condiciones los sentimientos son recíprocos y pensáis y actuáis de forma muy similar y muy muy igual si estamos esperando una llamada para empezar un trabajo eso está aquí ya mismo la comunicación se empieza eso llega y es como que arrancamos con personas que vamos a estar muy a gusto y muy afines a nosotros las personas con las que vamos a iniciar esa nueva trayectoria profesional ¿de acuerdo? bueno pues esta es tu lectura espero que alguna de tus preguntas hayan quedado respondidas recordarte que estoy regalando una lectura personalizada conmigo totalmente gratis la regalo una vez a la semana y para participar tienes que estar suscrito al canal darme un like y dejarme un comentario debajo de este vídeo bueno pues esta ha sido la lectura bendiciones y te dejo toda mi paz y te dejo y te dejo y te dejo y te dejo